Yo veía por tus ojos y bebía de tu aliento y no teníamos el rumbo que los de tu pensamiento me encontré cuando conocí la prisionera de tu amor que era mi luz, mis tinieblas, mi alegría y mi dolor y en lo mejor del cariño me enseñaste a morir y se me abrieron las carnes para escucharte decir vamos a dejarnos pero sin llorar como dos amigos que se despidieran pa' no verse más vamos a dejarnos porque este cariño es un sinviví y no te conviene seguirme queriendo ni tampoco a mí por tan poca cosa pa' que atormentarnos anda, dame un beso y hasta que Dios quiera vamos a dejarnos ya sabrás que a más de cuatro le partí los corazones con tus mismas palabras con tus mismas intenciones no sentí remordimiento al diar los cabecés y yo escuchaba sus penas como quien oye yo ver si de la muerte de algunos cuentas me quieren pedir tú cumplirás la sentencia por enseñarme a decir vamos a dejarnos pero sin llorar como dos amigos que se despidieran pa' no verse más vamos a dejarnos porque este cariño es un sinviví y no te conviene seguirme queriendo ni tampoco a mí por tan poca cosa pa' que atormentarnos anda, dame un beso y hasta que Dios quiera vamos a dejarnos